Yeah, I got the power, I know the powers that be Hola a todos, yo soy Isabel y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y si como pueden ver, hoy venimos con otra simulación de WrestleMania 35 Y ahora estamos con el combate más importante Estamos con el gran main event La triple amenaza por el campeonato femenino de Monday Night Raw Entre Charlotte, Becky Lynch y Ronda Ruse Y bueno gente, llegamos a la arena Se viene lo más importante de la cartelera Hacemos historia en el canal, se hace historia en WWE Se hace historia en la edición número 35 de WrestleMania Porque vamos a tener el primer main event, el evento estelar de mujeres Por favor, Becky Lynch, Charlotte Flair y Ronda Ruse Estarán haciendo historia y yo estoy muy contento Unas cosas hay que criticar y ahora vamos a comenzar Primero que nada, para mi hubiera sido mejor dejarnos con la intriga Hasta que esté sucediendo el evento y no saber que va a ser la lucha estelar Esta que vamos a ver aquí, me hubiera gustado de que hubiera sido así Pero bueno, ya lo sabemos, eso es un detallecito Algo que va a molestar es ahora cuando ingrese la campeona femenina de SmackDown Así es porque en el último SmackDown Live, Charlotte ha tenido por la cara un combate ante la campeona Asuka por el título Y ha ganado así, no la supumbiera la japonesa con la figura 8 Y convirtiéndose en 8 veces campeona femenina Haciendo historia, me hubiera gustado de que se haga historia de la mejor manera Es el reinado número 8 como campeona Y hubiera sido una victoria más importante, más elaborada, mejor construida, una buena realidad Pero no, la mandaron así porque sí y para meterle un título más a esta lucha Hasta ahora, hasta el momento, esta contiende solo por el campeonato de Ronda Ruse Y no es un combate por los dos títulos Pero seguramente en el próximo Monday Night Raw o incluso en el último show que vamos a tener antes de WrestleMania Que sería SmackDown, ahí se pueda decir de que sea por los dos títulos O quizás se hace esto para que acaben el evento, acaben WrestleMania con un campeonato en las manos Bueno, pero ¿qué le pasa a la capa de Charlotte? En la mano de cada una de las Force Horsewomen Becky y Charlotte, bueno, una con el campeonato de Raw, una con el campeonato de SmackDown Y Bayley y Sasha Banks con los campeonatos en pareja Veremos si es que es eso o si quieren hacer una campeona indiscutida de WWE Llevándose los dos títulos en el main event y acá la tenemos a la campeona A la que es un poco novata pero ya tiene su experiencia, un año de experiencia en la lucha libre Ronda Ruse La verdad es que lo ha hecho muy bien para tener solamente un año de experiencia Se ha sabido desenvolver muy bien en el cuadrilátero Pero mis principales quejas con respecto a Ronda son no en el ring sino en el tema de su personaje En el tema de actuar, de las expresiones faciales y todo eso que siento que le falta mejorar mucho aún Pero dentro de todo está bastante bien para la poca experiencia que tiene Y acá la tenemos que llega como la campeona aquí Y acá como que les dio igual el título, un día lo dejaba vacante, un día lo quería tener de nuevo Como que era el juguetito que no le importaba tanto a Ronda este campeonato Por aquí The Man Becky Lynch, por aquí The Queen Charlotte Flair, por aquí la mujer más dura del planeta Robo de Ronda, Rose y Clan Clan Suena la campana Son muchas cosas para hablar con respecto a esta lucha que se me quedaron cortas las entradas Por favor, vamos a estar manejando a la que todos sabemos que es la indicada para ganar de las 3 Becky Lynch es la que tiene que ganar este combate No sé, quiero que me digan su opinión ahí abajo Quizás ustedes creen que lo tenga que ganar Charlotte o quizás creen que lo tenga que ganar Ronda Y también quiero que me digan que piensen ustedes Esta lucha será por los 2 campeonatos como la puse yo Porque yo creo que, bueno Charlotte me dejas golpear o que Porque yo creo que será así, la puse por los 2 títulos O será como lo que estábamos hablando anteriormente Solamente por el campeonato Feminino de Raw para que Bueno Ronda, por favor déjame hablar Solamente por el campeonato Feminino de Raw para que Becky se haga con el título Y Charlotte se quede con el campeonato Feminino de SmackDown Y cada una de las Force Horse Woman se quede con un título al finalizar WrestleMania Podría ser una de las dos opciones Me jode, me jode muchísimo lo que se ha hecho con el campeonato Feminino de SmackDown Y ustedes miran, pero bueno, ahora tiene importancia el título Está metido en una lucha Pero si WWE hubiera querido, le metía y no se tenía que esforzar nada Agarraba y hacía Como este año no vamos a tener hasta el momento una lucha ladder Que es tradición ya en WrestleMania Decía, bueno, tenemos el primer Main Event femenino Tenemos a las primeras campeonas por pareja femenino Y tenemos la primera lucha de escalera femenina en WrestleMania Donde Asuka lo ponía en juego ante las otras retadoras que pueden ser de la marca azul Y ahí lo tenés sin ningún esfuerzo creativo ni nada por el estilo El tema era querer hacerlo y no enterrar a la pobre Asuka Que se ha comido ahí la humillación rindiéndose ante Charlotte Así que una vez dicho todo eso Vamos a intentar centrarnos en la lucha Porque a mí me importaba decir todo Por eso es que hago las simulaciones porque quiero opinar con respecto al combate Así que ahora a pelear y a luchar Decirte que de cara a Royal Rumble estaba con mucho hype con esta lucha Pero con todo lo que hicieron con la muleta de Becky Lynch Me cansaron, me quemaron Era muy forzado, era muy sobreactuado El tema de la lesión de Becky Agradezco de que ya está, se terminó Y que no va a venir Becky con una pierna rengueando al evento Eso hubiera sido fatal Hubiera sido arruinar todo el combate Y Charlotte que me quiere atacar por ahí Termina atacando a Ronda Neck Raker Y yo voy a buscar a Charlotte para castigarla con nada Porque me reversó la muy mamona Y me quería hacer el speed Pero la que castiga es Becky con ese explora el suplex Con toda la lucha, por favor Gente, esto es espectacular Vamos a las afueras Vamos a las... bueno, fail 99 Yo dije, vamos a las afueras No, vamos a las afueras del ring Por mí que se quede, no vaya a ser de que le gane el título nomás No vaya a ser... no, para, va a ser una cuenta No, Ronda, Charlotte te tenés que salir Charlotte, salite Oh, y bien Voy a sacar las dos mesas Las voy a dejar ahí a nuestra merced Para ver con quién rompemos cada una de las mesas de comentarios Me gustaría romper ambas Que sea algo espectacular Pero no hay que descuidarse No voy a hacer de que yo me quede intentando romper las mesas Y que aquí se haga alguna de estas dos con la victoria Charlotte o Ronda Pero por favor, qué castigo con el antebrazo El que castiga ahora es Becky con esas dropkicks Ahora sí, por favor Que salga bien Topetazo Por Ronda que se castiga con la valla publicitaria Ahí de Resonmania Y ahora sí, vamos a intentarlo Que no nos venga a cagar en el momento Charlotte Pero antes voy a intentar hacer esto A ver si me sale No, no me salió Casi me sale Quería hacer un castigo encima de la valla publicitaria No va a poder ser así Charlotte se queda haciendo la burla Y Charlotte me puede castigar Es que soy pendejo Muy bien, la dejamos en negativo Es el momento Becky Lynch puede hacer lo que le salga de las narices Pero antes la vamos a castigar a Ronda Con el exploder suplex Dale Encima del monitor Por favor Qué espectacular que quedó la destrozó Y ahora le toca el turno a Charlotte Le toca el turno a la cam... Mierda Ahora sí Como decía yo Le toca el turno a Charlotte Le toca el turno A la campeona femenina de Smite and Light Que queda colocada Por favor que Ronda no me frene nada Ahí está Que la colocada perfecta En la mesa de comentarios En inglés Me viene a buscar Ronda No me vengas a joder Por favor Dale Becky Oh Codazos adentro Se murió Se mató Que cae en la mesa Ahí Pero Charlotte está batento Y hace que se infecte En una piscinita sin agua Y qué deciden Sube no bajan Sube no bajan Sube no bajan Pará, pará, pará Esto es un espectáculo ¿Qué van a hacer? Hasta que se decidieron Y quedarse ahí Subían y bajaban No se decidía En Ronda y Charlotte Qué bizarro Qué random Amo esto Amo esto Por esto que me gusta Tanto este videojuego Con los Bulls Que a veces te hacen Tintear O a veces te cagás De la risa Oh, castigo Para Charlotte Drop que es perfecta Y la tenemos a Ronda En una bandeja de oro Vamos Becky Vamos Becky Opa Se castiga ella misma Con el esquinero Ronda tiene Uy Semejantes tijeretas Tiene para hacer El comeback Y ahora tiene Movimiento personal Yo tengo tenacidad Tengo para hacer Para levantarme rápido También Pero voy a preferir Guardarme El tema de la venganza Con la tenacidad A no joder Y ha pasado un buen rato Aquí Charlotte Recuperándose en las cuerdas Y yo recuperándome aquí Y Ronda se ha quedado Tilada Se trabó No sé que le pasó Se movía Despertó Ronda Uy Uy Pará Pará Roadie Buster Roadie Buster Y ahora se lo come Ahora se lo come Bueno La failé No importa Me dejó En una bandejita de oro A Charlotte De eso podría ser bueno Lazo Por parte de Becky Pero me quedo con Ronda Yo quiero destrozar a Ronda Dale Oh Semejante rodellazo Ahora sí vamos con Charlotte Ahora sí Para un poquito más Me quedaría castigarla A la Fleur A ver No Fate 99 Queda contra la esquina Charlotte No querés quedar contra la esquina Por favor Puedo dejar de failirla Gracias Ahora sí Lo tenemos Lo vamos a hacer Perfecto Eso es lo que yo quería Y ahora viene Ronda Y se lo come Explode el suplex Contra el esquinero Y Ronda Te espero The man Becky Lynch Aquí se hace Con toda la ovación De la fanaticada Y Ronda Se levanta hoy o mañana Es que se levantó Charlotte No puedo hacerle unas cosas Porque no se levanta más Ronda Y ahora sí Ahora sí se va a comer mi trampa Ahora sí se come la trampa De la Lynch Dale La irlandesa La patia nacha De muchacha Por favor Ese apodo Que no me acordaba Disarmor Pero sacó la La tenacidad Que mamona Que mamona Cuidado que no me haga el ámbar Que no me haga esa Me hizo el ámbar Unbreaker Palanca al brazo Charlotte 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 Cada una Bueno Faltaría Charlotte Nomás que haga Sufiro a 4 Pero cada una Ya ha hecho Su llave de sumisión Eso es algo A destacar Su llave más letal No es un castigo Ni nada Sino que es una sumisión No te podés rendir Por nada El mundo Charlotte Así No te podés rendir Por nada El mundo Así Charlotte Tenés que hacía Tú utilizala Ay Dios Eso es lo jodido De una amenaza triple Que yo puedo hacer El combate espectacular Pero viene la máquina Y si me quiere joder Todo el espectáculo Y si quiere perder Pierde Eso es lo que me jode Semejante lazo Ahí Con el salto Y todo Por parte de Ronda Recibe La rompequijada Por parte de Charlotte Y Vicky Se levanta hoy o mañana En serio Lo pregunto Es para Go to the Queen Uy 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 Natural selection Por parte de Charlotte Y ahora se come la trampita Si Charlotte Si Charlotte Si 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 Se come la trampita Muy bien Vicky Ahí está Le engaña La confunde Disarmer La desarmadora Alvarazo No te la puedo creer Otra más Otra más Esto es imposible gente Es imposible Literal Está espectacular También me gusta Que sea así de jodido Y de difícil la lucha Pero amigo Amigo Charlotte Por favor Por favor Charlotte Déjame Déjame que te gane La volvemos al cuadrilátero Con un suplex Y ahora Ah me queda Pensaba que me faltaba menos Bueno vamos a hacer el combo No me importa nada Ahora sí Lazo Otro más Dale Becky La patada Perfecto Hacemos el exploder suplex Y nos quedamos Mirando a Charlotte A no caerla con Charlotte Es más La voy a esperar ahora Ven Charlotte No va a subir mañana Voy a castigarla Nomás a Ronda Porque hasta que se levante Charlotte Va a pasar una eternidad Amo lo que tenía en mente Ay me venís a reversar En serio En serio Ronda No me arruines la fiesta Por favor Bueno Quizás no me arruinó tanto la fiesta Porque vamos a hacer un sanguchito Vamos a hacer un sanguchito acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí Ambas en el esquinero Becky Hace lo que quiere Mira como se burla Mira como se mofa Espectacular El castigo para ambas Y aquí en Charlotte Lo siento mucho Lo siento mucho Charlotte Sosbole indicada Vamos a intentar hacer la disarmer Que no me reverse Lo único que pido Perfecto Cae la No dije nada Me reversó Uy 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 Qué combatazo Por favor Uy no Pará Rompequijadas me mató Que no me la cuenta Ay no hace la cuenta Pero No hace la cuenta Pero hace la figura Cuatro Que la va a terminar Transformando En una figura ocho Me va a ganar Charlotte No te la puedo creer amigo No te la puedo creer hermano Figura ocho Y ronda ¿Te vas a levantar o qué? Ya está Es la lucha perfecta Me logré salir Cada una de las luchadoras Ha hecho su remate Ha hecho su llave más letal La figura ocho El ámbar Y la disarmer Esto es una locura Esto es espectacular Ronda ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no Va a ganar ronda Va a ganar ronda Yo no puedo hacer nada No depende de mí Charlotte se Ay, la cuerda Gracias Qué milagro No, pero con la cuenta Si no Ronda La cuerda de nuevo Le hago un monumento a la cuerda Gente Literal Le hago un monumento a la cuerda Literal Palazo Gente, la lucha está espectacular Ronda no me para De reversar De castigar Bien Le quitamos su movida personal Hay que tener mucho ojo Y mucho cuidado Con Charlotte Qué combatazo Que está haciendo Gente Esto se merece Y me gusta Esto se merece apoyo ¿Qué va a hacer Charlotte? Oh Nos salíamos Ay no Nos íbamos a aliar Bueno Nos golpea las dos rondas Por favor Un castigo para Charlotte Y un castigo para Becky Esto está dificilísimo Rompecaras Que se come ronda Charlotte se va a comer El exploder suplex Perfecto Ya está No, 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 no Es increíble Es increíble Y me deja en negativo Y tiene dos finishers No, no, no Es inadmisible Yo ya no puedo creerlo Gente Charlotte me ha estado castigando No Pará, pará Ay, pará Si toca cuerda No me levanto Pero si no toca cuerda Me levanto y paro la cuenta Como un loco Ay, la cuerda milagrosa La cuerda milagrosa Gente, va a intentar hacer la cuenta Va a intentar hacer la cuenta Ay, se quedó conmigo Dios Por favor Qué combate Ronda me van a encontrar a la esquina Uy La frenamos Por favor Antebrazo europeo Qué combate La irlandesa Y las dos estadounidenses Es una locura Vení Vení Charlotte A ver si tiene un dive Creo que no lo tiene Pero voy a probar por las dudas Dale B Qué sué si te doy Sí que lo tiene Súper topetazo Suicida Si a la lucha le faltaba algo Y se levanta como si nada Charlotte Para comerse otro Qué locura Qué combate Por favor Por favor Qué combate Gente Hagamos el exploder suplex Hagamos la movida personal No me dejes en negativo Ahí está Exploder suplex Estoy destrozado Estoy destrozado No se mueve Becky Lynch Está muy cansada Y Charlotte se va a levantar Y va a venir al ring No No Conmigo no Anda con Ronda Me cago en todo Charlotte Voy a tener que gastar tenacidad Dios Estaba re difícil Me viene y me hizo un conteo Y estaba muy difícil salirse Por favor ¿Por qué así? ¿Por qué así? Uy Ronda Uy Uy quedaste regalada Quedaste regalada Ronda Sí, 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 sí Disarmer Es el final Es el final Lo veo ¿Dónde está el contrato que lo firmo? Disarmer Disarmer Becky Hace que se rinde Hace que se rinda Por lo que más quieras de tu vida Y que no se levante Charlotte Por favor Qué final Qué final Repito No No sé Qué combatazo gente Lo sufrí la vida Sufrí la vida esta lucha Gana The Man Becky Lynch Se hace con los dos campeonatos Gente no puedo creer lo que acabamos de vivir Te juro eh Te juro que Que hacía mucho Que no tenía una simulación Que me haga sufrir tanto Fue muy bueno el factor Triple Threat Match Y bueno Becky Lynch logra salirse con su cometido Ya saben que en los comentarios Vamos a poder estar debatiendo En este video yo creo que va a haber Muchos alcios Si es que se le puede decir así Yo quiero que haya mucho debate Respeto como siempre los comentarios Que cada uno dé su opinión Siempre que la dé con argumentos Es respetada y justificada Becky Lynch Logra Convertirse Hace historia Y esto que ya es muy histórico Este combate Y se lleva Los dos campeonatos En la campeona Indiscutida De Top 2 Los fanáticos a muerte Becky Lynch Estarán muy contentos Con este final Yo estaría contento Con ver un combatazo Ya estoy jodido Con que esté el título De Smydon aquí Yo con que esté el campeonato De Ross Solamente estaba feliz Y que el título De Smydon Esté en un ladder Y yo era el pie Más feliz del mundo Revolución femenina No quiere decir Quitarle todas las oportunidades A las demás luchadoras Para centrar el foco Solamente en 3 Démosle las oportunidades A todas las luchadoras Con esa frase Quiero cerrar el video Del día de hoy Así que si les ha gustado Les voy a pedir por favor Que les dejen Mucho amor Mucho apoyo Con esos me gustas Con esos comentarios Y si llegaste ahora Te voy a pedir por favor Que te suscribas al canal Ahora sí que sí Les mando Un grandísimo Saludo a todos Y nos Nos vemos Adiós Adiós Adiós